Y el Consejo Nacional de Unidad Sindical aseguró este miércoles que en el país están dadas las condiciones para convocar a una movilización general, mientras que el presidente en funciones de la República recomienda que las mismas se realicen de manera pacífica. Tenemos detalles con Francis Zavala. Las movilizaciones se han convertido en el único recurso que utiliza la población para quejarse frente al gobierno de los hartos precios de los alimentos, de los combustibles y otras demandas. El Consejo Nacional de la Unidad Sindical entiende que el gobierno le ha puesto todos los ingredientes a las organizaciones populares y sindicales para realizar una movilización general en demanda de varias reivindicaciones. La verdad es que la oleada de aumento de precios que ha habido en este país es para que en el país hubiese ya un estremecimiento mayor. Si no lo hay es porque no hay una coordinación de todos los sectores que permita hacer eso. Entonces yo creo que le han puesto ingredientes en la mano a las organizaciones para que se produzca en este país una huelga general. Sin embargo, para el encargado del Poder Ejecutivo, las movilizaciones forman parte de la democracia que impere en el país. Expresó que el pueblo está en su derecho de realizar huelga, pero que las mismas sean de forma pacífica y respetando los derechos de los ciudadanos. Nosotros lo que reclamamos y pedimos es que esas protestas sean pacíficas, que no se afecten a los ciudadanos más pobres, como ayer en Salcedo que fue herido de bala un chofer, un humilde padre de familia, como dicen, un hombre del pueblo. Rafael Alburquerque y Rafael Pepe Abreu expresaron sus declaraciones previo a participar en la celebración del acto de los 10 años de la seguridad social desde el punto de vista de los usuarios, donde su gerente general, aun con la presencia del presidente en funciones del país, reconoció los aportes del expresidente Hipólito Mejía en la puesta en vigencia de la ley del seguro familiar de salud. Francis Zavala, Noticias del Micro.